A punto de cerrar la convocatoria para las cuatro carreras de nuevo ingreso en la Universidad Michoacana, lo cual será este 4 de agosto, la Dirección de Control Escolar ha repartido 900 fichas solicitadas por igual número de aspirantes que deberán presentarse a su examen de admisión. Estas nuevas licenciaturas, para las cuales la institución planea admitir solo 200 nuevos alumnos en total, en lo que será la primera generación, son Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Energías y Sustentabilidad, Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales y Biotecnología, siendo esta última para la cual la mitad de los solicitantes quieren cursar, en tanto la ambiental ocupa el segundo lugar en demanda, seguida de materiales y en último lugar energía. Son carreras apropiadas para México y a nivel mundial dentro de lo que se requieren las tendencias susceptibles de estudios e investigación, definió el director Medardo Serna González. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.